No sé cómo pasó, solo sé en mi corazón que una chica de mi edad también puede amarse lo que pensé No me pude contener, me obligaste a demostrarte que también yo sé besarte con pasión Serán besos robados, tus besos soñados, adivinados Juventud, Música, Humor Estos son algunos de los ingredientes que dan vida a esta historia fresca y contemporánea protagonizada por un elenco de talentosos jóvenes Llenan de situaciones simpáticas y travesuras juveniles Besos robados se desarrolla en el Instituto Ars Viva una exclusiva escuela superior de arte Allí es contratado como profesor Alejandro Pomar Un joven trabajador y responsable que toma muy en serio su labor docente Les voy a editar el curso de Historia del Arte Antiguo e Introducción a la Estética ¡Ay! A mí me encanta la estética porque justamente, chicas, me quiero poner una sacada Señorita, cuando hablemos de estética nos vamos a referir a la filosofía del arte Sin embargo, en el Ars Viva, Alejandro se encuentra con un problemita inesperado Un aula llena de alumnas revoltosas e incontrolables que solo piensan en cantar y bailar descuidando sus estudios Y liderando el grupo está Paloma Velacochea La chica que se convertirá en su peor pesadilla Este es mi salón y usted no se está interrumpiendo Este también es mi salón desde el comienzo de la vida ¿Ah, sí? No me diga, usted debe ser... Paloma Velacochea Serán besos robados Y en su gran amor Besos soñados Abilina Sus labios esclavos Huerfana de padres, Paloma ha crecido rodeada de lujos Consentida por su nana y por su tía Fernanda con quien vive desde los 12 años Como alumna, Paloma es un dolor de cabeza Rebelde y desafiante Pero a la vez su dulzura y espontaneidad inspiran ternura A pesar de sí mismo Alejandro comienza a sentir algo muy especial por esta chica alocada Quien se ha propuesto enamorar al profesor Y poco a poco Paloma logra robarle el corazón Esto complica la situación Ya que Alejandro ha entablado una relación amorosa con Fernanda La hermosa tía de Paloma A quien se acercó inicialmente para conversar sobre la indisciplina de la jovencita Fernanda es el tipo de mujer que Alejandro siempre ha soñado Y su relación con ella lo ayuda a reprimir lo que realmente siente por Paloma Así se crea un triángulo que traerá muchos enredos y sin sabores para todos Justo ahora cuando llamaste estábamos hablando de nuestra luna de miel Serán besos robados Tus besos soñados Hasta que el amor verdadero Paloma Triunfe sobre todos los obstáculos Serán besos robados Adivinados Casi sentidos